No quisiera Y decirte Pero mi alma No te miente Tengo miedo De pederte Tengo miedo De algo mal He de amarte Hasta la muerte Quiero verte A mi lado no más Dexapil Music Palabras Son humildes Pero claras Y sinceras Son de veras Las más dulces Que yo tengo Para ti Si a mi lado No vivieras No quisiera En el mundo vivir No vivieras Gracias por ver el video.